Capítulo 1. Diego García Sayán. El cerebro. Esta información revela hechos fácticos y expone la estructura político-mediática que gobierna hoy el Perú. El objetivo de estas informaciones es poner nombre y apellido a los actores más importantes de esta superestructura, periodistas, políticos y medios de comunicación operando coordinados con un único objetivo, enquistarse en el poder. Con la caída del Muro de Berlín y la captura de líderes terroristas, la izquierda peruana, vacía de estructura política, debió refugiarse en ONGs para arribar a los aparatos públicos de justicia, defensa, educación y salud, y así poner en práctica sus propuestas. Increíblemente, el régimen fujimorista les abrió la puerta al permitir que el ex dirigente comunista Diego García Sayán participe del proceso de reforma judicial. Años después, Sayán fue ministro de Justicia de Paniagua, canciller de Toledo y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, casos como los crímenes de Cantuta o el asesinato de los barrios altos cobran trascendencia internacional. Las ONGs y sus campañas por los derechos humanos amalgamaron la unidad de diversas tendencias ideológicas, logrando, con el aliento del escritor Mario Vargas Llosa, que personajes del fujimorismo migren discretamente para el otro lado de la mesa. Continuará.